cómo se vive en estos momentos la marcha convocada por organizaciones feministas allí en Luis Beltrán, en la plaza central de Luis Beltrán. Marcelo, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Buenas noches. Así es, Américo, chicos de Biedma, nosotros estamos aquí, obviamente, como medio, como comunidad, acompañando, por supuesto, esta marcha que fue convocada para las 20 horas y que aún, todavía hasta ahora, la gente todavía está trabajando aquí en esta localidad. Si bien ya hay bastante gente que está llegando también de distintos puntos de localidades vecinas, todavía no tenemos demasiada certeza cuál va a ser la marcha, si va a ser una marcha ruidosa, si va a ser una marcha silenciosa, aparentemente va a ser una marcha sin ningún tipo de agresiones, es lo que se ha pedido por parte de la familia también, solamente el pedido de justicia, que todavía han pasado muy poquitas horas y todavía la familia no ha logrado despedir el cuerpo de Marisa porque, bueno, el Ministerio Público Fiscal está todavía trabajando con el cuerpo de Marisa en la ciudad de General Roca. Eso es lo que tenemos, sabemos que en horas de la tarde de hoy, hasta hace algunos minutos, la doctora Analia Álvarez, que en el día de ayer fue subrogada por el fiscal Daniel Zornita, estuvo trabajando en el lugar que quedó resguardado con una custodia policial, esto es en el ingreso a la localidad donde lamentablemente se cometió este aberrante hecho en nuestra localidad. Bueno, allí estuvo trabajando entonces Analia Álvarez en horas de la tarde de hoy por espacio de bastante tiempo, bueno, con algunos receptores y demás dentro de la habitación que, bueno, fue testigo del terrible hecho que, bueno, enluta hoy a la localidad de Luis Beltrán. Marcelo, contanos cómo se fue, o cómo repercutió esto en la localidad de Luis Beltrán, entendemos que no es de la madrugada de ayer, pero especialmente hoy por la mañana cuando la información, bueno, comenzó a trascender incluso en medios nacionales. Exactamente, bueno, esto en la localidad repercutió hondamente porque aquí es una comunidad chica, nos conocemos todos, obviamente las redes sociales fueron el detonador y donde todo el mundo se expresó y también a través de, obviamente, de las distintas radios que hay aquí en nuestra región, ¿no? También, obviamente, a través de los medios digitales que le han dado una excelente cobertura, como ha sido hoy Valle Medio, medio de aquí de la localidad, que le ha dedicado una cobertura excelente durante las primeras horas que ocurrió este hecho y donde, bueno, también, obviamente, se destaca el trabajo de Germán Valditer, perdón, del doctor Zornita, que estuvo a lo largo de toda la jornada en el día de ayer aquí en Luis Beltrán y que, bueno, hoy nos interiorizábamos, que iba a ser la formulación de cargos, después llegó otro comunicado por parte de la gente del Ministerio Público Fiscal que se ponía esto para el día de hoy. Ahí estamos viendo algún problemita con la señal, a ver si podemos retomar. es si esto trascendió en la conferencia de prensa que brindó el comisario mayor, el comisario mayor, el señor Castillo. Yo, la doctora fiscal pedía algunas pruebas más, o sea, mayores peritajes negros. No sé si tienen alguna otra consulta allí en los estudios. Si estamos teniendo algún problemita con la señal, se nos va un poquito, pero consultarte también cuál es el estado de salud del hijo de Marisa, que estuvo presente, sufrió heridas y hasta el momento es la única persona, el único testigo del hecho. Gracias. Irán es la hermana de la joven víctima que lamentablemente surgió este suicidio. Juliana, ¿qué tenés para pedirle a la comunidad Beltrán a la justicia? No, que te haga justicia. No se merecía nada de ser una persona que daba todo. Que te haga justicia por ella y que dejó toda una familia destrozada. Personas que la viste dejó toda una familia destrozada. Diana, bueno, lamentablemente todavía no han podido hacerse de, para despedir mi cuerpo, digo, de Marisa para despedirlo como corresponde. No, todavía no, porque estamos realizando la autopsia y una vez ya realizada, no lo van a sentir. ¿Marisa te dedicará a mis compañías a El Sol de toda mañana? No, nunca, nunca lo vi, nunca me comentó nada. ¿No tenían relaciones de...? No. ¿Qué saben ustedes de esa pregunta? ¿Ha podido hablar con el hijo de Marisa? No, no, no pudimos hablar todavía con él, pero no lo entendemos, porque nunca lo vi cerca de Marisa. Nunca. Nunca. Bueno, la dejamos en libertad. Te agradecemos que hayas hablado con nosotros aquí en el móvil del canal de Viedma, que obviamente le está dando también una cobertura. No, por el momento no, Marcelo. Te agradecemos y abrazamos a la comunidad por su participación. Por supuesto, de Luis Beltrán. Te agradecemos mucho por este trabajo y el saludo grande a la familia de Marisa. Perfectamente. Muchísimas gracias a ustedes por también difundir nuestra información. No es la mejor, pero bueno, bien vale la información. Es el primer femicidio, esperemos que sea el último, que ocurre aquí en nuestra localidad. Buenas noches. Muchísimas gracias, Marcelo. Marcelo Lozola, de Radio Municipal de Luis Beltrán. En esta transmisión en vivo y en directo se ha convocado a una marcha de antorchas para reclamar justicia y repudiar el femicidio de Marisa Colimán. Escuchábamos a Julieta, su hermana, claramente una situación muy difícil de afrontar y el detalle en lo que tiene que ver con lo que se está trabajando en cuanto a la autopsia del cuerpo de Marisa para determinar cuál fue la cosa de su deceso, de su muerte. Si bien se sabe que fueron la utilización de armas blancas y varias puñaladas que ha recibido, bueno, debe haber toda una investigación y un documento médico que así lo certifique para sumarse a lo que tiene que ver con la investigación y la causa específicamente. Mientras tanto, la detención de una persona de 21 años y como decías también, Mari Cruz, el único testigo es el hijo de Marisa, que también estuvo y fue el que dio aviso a la policía por lo ocurrido en la madrugada de ayer. Bueno, y también obviamente este femicidio, este hecho ha hecho también que diversos comunicados de organizaciones feministas de la provincia se pronunciaran nuevamente. Una de ellas tiene que ver con la campaña en la emergencia en violencia de género, haciendo nuevamente hincapié en la necesidad de políticas públicas, ¿no? Con respecto a las distintas violencias que sufren las mujeres, un nuevo hecho en nuestra provincia. Recién escuchábamos a Marcelo la primera vez que sucede allí en Luis Beltrán. Pero bueno, la prevención, ¿no? La educación y la necesidad de tener un Estado y organismos presentes y que trabajen ante las diversas situaciones que se dan. Exactamente, en la prevención de la violencia de género que tiene su máxima expresión en hechos como el que ha ocurrido en la madrugada de ayer en Luis Beltrán. Y bueno, las organizaciones también a través de las redes emitieron un comunicado de Luis Beltrán específicamente, haciendo referencia a que lo importante es repudiar el femicidio de Marisa y, bueno, no buscar por qué motivos ocurrió, ¿no? Que fue en lo que se hizo mucho hincapié en las primeras horas, sobre todo allí en el pueblo, en Luis Beltrán. Así que por eso queríamos también comenzar de esta manera el informativo de hoy. Bueno, no de la mejor manera, por supuesto, como bien lo marcaba también Marcelo Loyola desde allí, pero es importante también para trabajar en ese sentido y reclamar que exista una política que tenga que ver con la prevención de la violencia de género. Mañana formulación de cargos, así que bueno, seguiremos obviamente hablando y llevando este tema, ¿no? Y viendo cómo se avanza en la investigación que está llevando adelante, recién escuchábamos, Sornita. Exactamente. Vamos a hacer el primer corte del encuentro informativo. En un ratito seguimos con más.